Domingo 16 de mayo del 2021, a dos semanas, a dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones estatales y federales, la elección más grande de la historia de México. Y nos hacen llegar esta denuncia en Baja California, en Tijuana, para seres más específicos. Morena ya empieza a tramar, empieza a trabajar el fraude electoral. Así van a estar operando los próximos días, así van a estar llevando a cabo sus operaciones y así, de esta manera tan ruin, tan vulgar, piensan obtener el voto de los mexicanos y de las mexicanas. Claro, porque hoy en las encuestas ya no levantan. En las encuestas van abajo, en las encuestas van muy, muy abajo y se encuentran en la lona. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que recurrir a las mañas del viejo PRI. A las mañas de ese PRI y de ese PAN. Hoy nos hacen llevar estas imágenes de la... Sí, candidata a gobernadora Marina del Pilar. Ahí dice, en la imagen, inhabilitación de por vida a funcionarios corruptos. Habría que decirle a esta candidata que el ofrecer despensas a cambio del voto es un delito electoral y que se paga con cárcel y también se le llama corrupción. Y entonces esta candidata de Morena tiene que ser encarcelada por ser una delincuente electoral. En Tijuana están convocando a los adultos mayores de 60 años o más, a los adultos de 50 a 60 años y recientemente a las mujeres embarazadas. ¿Para qué? Para que les apliquen la vacuna contra el COVID-19. Y hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después de que les aplican esta vacuna? Como ustedes saben, en Tijuana gobierna a Morena. Y una vez que les aplican la vacuna, les entregan estas despensas. Estas despensas con su bolsita guinda para que recuerden quién se las está dando. Así gobierna a Morena. De esta manera está gobernando Morena. Vean las imágenes. Los que criticaban las mañas del PRI, hoy son los que las aplican. Ya veremos si mañana lunes el presidente López Obrador manda a la Fiscalía General de la República a investigar a esta candidata de su partido. Porque no solamente son dos o tres o cuatro o cinco despensas. Son cientos de despensas para todos los que vayan a aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Y además lo hacen a plena luz del día, ante los ojos de todos, ante las cámaras de todos. Son unos sinvergüenzas. No tienen vergüenza y están comprando el voto por una despensa. Y ahora sí, como decía López Obrador en aquellos tiempos. ¿Yo qué les digo a estos habitantes de Tijuana, de Baja California? Pues que reciban todo, que reciban todo, todo lo que les den. Pero a la hora de la hora, toma tu voto. Toma tu voto. En Baja California no se entregan tarjetas rosas. No están dando o repartiendo tarjetas rosas. Están dando despensas. Lo más barato que puede haber, lo más vulgar que puede haber para comprar el voto. Dar una despensa que seguramente contiene productos o alimentos de marcas chafas, de marcas baratas. Y que seguramente la gran mayoría están caducados. Porque así cuando reparten despensas es el modus operandi. Entre más despensas, pues más votos. Y entre las despensas sean más baratas, pues obviamente tienes a más personas para darles y hay más votos. ¿Y qué hay que hacer para que tengamos más despensas? Pues comprar productos de marcas baratas. O que ya estén caducados para así tener muchísimas, muchísimas despensas. Pues bueno, así trabajan los hipócritas de Morena. Así trabaja el gobierno corrupto de Baja California. Y replicando, replicando el mal gobierno también de López Obrador. A ver si mañana lunes López Obrador deja de estar jugando béisbol. Y pone o manda a la Fiscalía General de la República a investigar estos hechos. Que ya son tendencia, no solamente en YouTube, sino en Twitter. Y en todas las benditas redes sociales. Benditas redes sociales, ¿qué haríamos sin ustedes? Hoy le acaben de quitar la máscara a los gobiernos corruptos de Morena. Ellos también compran el voto con despensas. Soy Morrillo Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!